Me conocen a mí, chingarán a su puta madre, yo ven, derga, guani, yo robo la segunda, la pavo y la sigue más, ay, 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 me enseñó mi jefe, llama yo madre. ¿Y de ahí arriba? Está una pulsería. Chingarán son los hijos de la chingarán, debe haber pincis indios, traidores, corruaron a México, chingarán su madre, soy un rapero, y a este no importa, pincis, quítate. Vean lo que comemos diario, comemos mierda, pañillo, comemos pura pendejada, no podemos. Quítate, mamadas, quítate. ¿Tomamos puro alcohol? Vean mis zapatos, ya tienen dos años. Quítate. Véanos, por favor. Son Nike, la marca más estúpida. Mi mamá.